Oye, Marlene, ¿qué tan difícil ha sido para ti vivir estos tiempos por todo lo que te ha pasado? Pero sobre todo porque mucha gente que ve la televisión, que admiran a los famosos, piensan que siempre son felices, que no tienen una ruptura, que no sufren por amor. Claro. No, no, yo creo que eso ya cambió, ¿no? Todos somos seres humanos y todos tenemos que tener cosas para aprender, para vivir. Lo importante de lo que te toque vivir es la actitud con lo que afrentas eso, ¿no? Porque a todos, a ti, a mí, a todos nos van a pasar cosas. Imagínate si la vida fuera color de rosa, pues qué padre. Pero tampoco sería tan padre porque la vida necesita colores, ¿no? Entonces yo creo que la gente ha entendido muy bien mi manera de mostrarme, ¿no? Yo he tratado de ser muy honesta incluso con ustedes, de decirles, oigan, pasa esto, pasa de esta manera y se los comparto con respeto, con cariño y lo que sigue es esto. Y lo que sigue es, pues que mi empresa está dando frutos y que ahora lanzo esta línea pensada para crearle un patrimonio a mi hija, ¿no? Entonces es algo bien bonito y nace de algo hecho con amor, donde hay muchas manos, este, desde que la persona que teje el gorrito, la que todo es a mano, a la que hace el osito, a la que le cose el vestidito, o la que le pone el pelo. O sea, las veces sí dices, ay, pero es un trabajo bien laborioso. Ya no hay muñequitas que tengan pelo de estambre, por ejemplo, ¿no? Porque es bien complicado hacerlas y es bien laborioso. Entonces yo quería mostrarle cómo mi hija tiene seguidoras en Instagram, mamás de niñas y todo. Entonces está muy bonita la idea, ojalá les guste. Arlene, con el tiempo, en el pleno 521, se ha demostrado que la mujer independiente puede ser feliz teniendo o no teniendo una pareja. Tú la afrontaste, tú la comunicaste. ¿Cómo vives este proceso? Mira, yo creo que se puede en ambas. O sea, yo creo que también vivir en pareja es muy bonito y es maravilloso, ¿no? Pero cuando eso no funciona, también creo que la mujer es capaz de ser feliz, de ser creativa, de ser productiva, de ser muchas cosas. O sea, creo que el amor tiene que nacer primero hacia ti y cuando tú estás feliz con quien eres, como eres, te quieres, te respetas, te amas, lo que venga a tu vida, pues, es un plus. Pero no es que necesites eso para vivir, ¿no? Y es un bonito ejemplo, ¿no, Marlene, para tu hija que, digo, en unos años ella verá lo que has hecho para ella, para sacarla adelante, ¿no? Lo estoy haciendo con muchísimo amor porque, bueno, ella está, ella tiene todo el amor que necesita de sus padres por igual, pero yo sí pensé en esto, en decir, a ver, quiero que ella, ahorita está empezando la vida, pero quiero irle creando un patrimonio que ella vea que hay que salir, que hay que trabajar, que hay que luchar por los sueños. Entonces, todas esas cosas al final tienen un mensaje oculto, ¿no? Porque no solo es presentar una muñeca, es todo lo que hay detrás. El, a ver, creo en mí, lo voy a hacer, ¿cómo lo hago? Me relaciono, investigo, ¿qué necesito? Porque no, o sea, se ve tan fácil, pero llevo meses en esto, ¿no? O sea, desde buscando proveedores, crear la empresa, registrarla en el SAT, que si el logotipo, que si registrarla en el INPI, que si el nombre, que si el e-commerce, que qué producto, o sea, y luego productos que sean bonitos para las niñas, que no tengan pulso cortantes, que no tengan químicos, que no, o sea, es un proceso bien largo. Y este mensaje detrás es decirles a las mujeres, sobre todo, que cuando tengan un sueño, no lo abandonen, ¿no? Que hay muchas personas que estamos dispuestas a encaminar a otras mujeres, porque eso es lo que yo quiero. O sea, mi labor ahora es, a ver, yo te quiero dar trabajo a ti, y yo te quiero dar trabajo a ti, para yo también ganar, porque se vuelve un círculo, ¿no? Finalmente, a tu hija la tienes como socia, es menor de edad, pero se pueden poner como socios. No, ella no está como socia, ella no está como socia, pero ella es la dueña de mi vida, ella no necesita socia. Oye, ya que sabemos que tu hija es bien importante para ti, obviamente, ¿has pensado cuando vaya creciendo poco a poco cómo hablar con ella de estos temas de los medios de comunicación y de lo que implica también? Claro. Mira, es que yo te voy a decir una cosa, mi hija nació así, ¿no? Rodeada de esto, que si fotos, que si lo otro. Y yo creo que ella va a ir entendiendo poco a poco que hay que respetarnos mutuamente. Yo le voy a enseñar, a ver, tienes que respetar a los medios y que si te quieres dedicar a esto, porque a lo mejor me dice, ¿sabes qué, mami? Yo quiero ser doctora y no quiero saber de cámaras y también, ¿no? Como ella vaya eligiendo. Pero por supuesto que si quiere dedicarse a esto o por ser hija de alguien que se dedica a esto, pues tiene que aprender a no tomarse las cosas personal, ¿no? Que eso es bien importante porque luego sentimos como que ay, es que me preguntó este porque le caigo. No, es que es su trabajo. O sea, es la manera en que tú me puedes preguntar lo que quieras, pero depende de mí lo que yo te quiera contar, ¿no? También. Entonces es mutuo, o sea, es un trabajo de ambos. Exactamente. Y haciendo esta pregunta, me gustaría saber si tú estás en la posición de mantener totalmente la manutención al 100% de tu niña, ya la has manifestado y así lo seguirás haciendo. Mira, quiero decirles esto con mucho respeto. Cuando yo me atreví a hablar, que lo hice en un video en mi casa, con mi telefonito enfrente y así, yo traté de ser bien honesta, como les dije antes, y hablarles con la verdad. Porque al final yo puedo decir misa, pero la verdad se sabe, ¿no? Y quiero ser muy congruente con lo que dije ese día. No voy a volver a tocar el tema por respeto a mi hija. Les compartí todo. Les dije de la A a la Z. Así está, ¿no? Bueno, así sigue estando. Eso no va a cambiar por respeto a mi hija, pero también por respeto a mí y también por respeto al papá de mi hija, ¿no? Porque además yo quiero que mi vida esté llena de armonía, que no haya rollos de nada, que no haya nada, sino que mi hija crezca en un ambiente de amor de ambos. Y eso es lo que estoy logrando y estoy muy feliz por eso. Finalmente expresaste de una manera que fue una separación muy civilizada, en la cual no pelearías la custodia de la nena y que tú misma habías solicitado el divorcio. ¿Cómo va este proceso del divorcio? Es que todo eso, o sea, por ejemplo, todo eso que me preguntas, ya se los compartí, ya se los expliqué. Cuando tenga un papel firmado, se los voy a mostrar con mucho gusto, porque yo quiero ser transparente, yo no tengo nada que ocultar, no, ni tengo, porque, ay, no me pregunten de eso, porque, pues, es mi vida, me van a preguntar, no pasa nada. Pero sí con respeto por mi hija y lo del video que ustedes vieron es lo que hay, no hay nada más. ¿Oye, mire bien tu hija con su papá? Todo está perfecto, todo está perfecto. Ahora tienen que entender que las personas no vivimos en los mismos países, entonces no es igual, pero todo gracias a Dios está muy bien y así va a seguir por el bien de mi hija, por mi bien y por el bien de todos los involucrados, porque es lo más bonito. Mira, cuando tú tienes o tuviste una relación con alguien, tú hablar mal de esa persona es hablar de ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue casarme, lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue tener a mi princesa hermosa y lo mejor que pude haber hecho en mi vida es estar ahora como estoy, porque estoy muy feliz. Marlen dos cosas.